bueno bueno hola qué tal mi gente activa estamos aquí en los pescados de ron camellano pero bueno como siempre estamos activos mostrándole algo nuevo una receta nueva mi gente activa pues hoy nos fuimos de pizza factory pizza colombiana vamos a ver qué es lo que aquí con el parcero freyder vea dícelo freyder saludo muy especial a toda mi gente los que me conocen y los que no me conocen freyder díaz hoy vamos a hacer una rica y hermosa pizza hawaiana cuáles son los ingredientes tenemos la salsa napolitana napolitana salsa napolitana tenemos la harina la piñita el jamón y el queso mozzarella parcela yo vengo de cerca a medellín de colombia el jecafetero los llanos orientales de todos lados donde me conocen un saludo muy especial a todos ellos que en este vídeo los invito a que sigan este lindo y hermoso canal con mi parcero ron que nos regale un like compartir con sus amigos no se queden con información vamos a hacer una receta sencilla nada del otro mundo vamos a hacer algo sencillito para eso solamente necesitamos esto y un rodillo ya puede ser un rodillo que se mueva solo o uno de madera no importa si tiene movimientos tiene unos runimanes pero bueno cualquier rodillo sirve entonces empezamos vamos a hacerle por los lados a la masa si me entiendes estamos grabando estamos en acción ya vamos a hacerla sencilla porque si la levo mucho me da miedo que se vaya volando y no vuelva vamos a hacerla suavecito para que la gente entienda porque si no se pongo se me desvía entonces para las personas que quieran hacer en casa entonces simplemente van a necesitar un rodillo un rodillito yo no la normalmente cuando la veas elevar solamente vamos a hacerla con el rodillo para que ustedes en casa puedan hacerla y puedan compartir con su familia seres queridos un cumpleaños entonces ponemos el rodillo siempre en la parte del centro arrancamos con la parte del centro y le hacemos hacia allá un poquito hacia allá un poquito hacia acá siempre van a necesitar un poquito de fuerza ah si claro vamos a necesitar un poquito de fuerza esa masa es rica bien hecha esa masa vamos a mostrar un video desde el principio vamos a mostrar un video desde el principio más adelante claro la meta es seguir haciendo unas recetas y traer unos ricos espaguetis traer algunas cosas que las personas puedan compartir en casa son recetas sencillas me da miedo que se la lleve un carro volando de pronto sale con alas entonces mi gente el éxito es que la masa salga bien redondita entonces vamos así la ponemos acá de nuevo y vamos hacia acá y ella va cogiendo la forma como ustedes pueden ver ella se va viendo redondita hay que irle dando bien por la amazada claro la amazada es muy importante en esto esta la gente activa ahí en los tubrones ahora la torre vea aquí tenemos el horno todo vamos a ver que tal nos queda esa pizza no la pizza tiene que quedar buena una sabrosa si la hace bola si vuela claro ya vuela se me va se me va si esa es esa es este bueno mi gente así seguimos sabrositos siempre con la energía siempre activo siempre activo siempre con el positivismo encima a pesar de las circunstancias de este COVID seguimos luchando esa es la que vale esa es la que vale la seguire metiendo pizza factory pizza factory pizza factory es que son? si pizza factory entonces mi gente vea oye cualquiera de aquí de la ciudad de Chones que quiera deleitarse con una pizza como la consigue ahí? no pues a un numerito de teléfono se pueden comunicar cuál es el número? 0.95 9.43 31.22 ya sabes mi gente tío para buenas pizzas pero hay que verla hay que verla la gente quiere ver como quiera vamos a ver vea mi gente si ve que va quedando redondita así vamos a ver la pizza factory la ventaja es hacer una pizza no muy gruesa porque muchas veces sucede no sé si les ha pasado que van a comer una pizzería y siempre los bordes quedan como crudos entonces en este caso vamos a hacer una pizza que no quede muy gruesa para poder que la podamos deleitar entre todos y quede suavecita oye que ya se te va volando oye ahí amigos se va volando y después que? jijiiji no bueno eh bueno eh ya lo vi ya lo vi si si sirvo si sirvo si 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 entonces tenemos esta tabla es una tabla de maderita sencilla que la pueden conseguir en cualquier parte ya va lo que es decoración ya ahora si exactamente aquí la estiramos vamos a hacer una pequeña decoración para empezar a hornar lo mejor lo mejor lo mejor viene lo más sabroso de por si las masas tienden a recogerse entonces ya la acomoda con las manos ya le da un pequeño retoque final un acabado final para poder que la pizza quede bien claro ahí tenemos el hueso mozzarella la piña el jamón y la salsa como llame esta salsa? napolitana salsa napolitana tenemos la harina donil y esa salsa la haces tu mismo? claro esa salsa la hacemos si señor lo mejor lo mejor siempre lo mejor para la clientela ya sabe mijo ya sabe listo entonces procedemos miren lo bueno miren lo bueno aquí va la salsita veala estos son los poderes ya tiene los poderes encima veala no hay como echar el aliño de ron ahí los aliñitos no se pueden oye mi brother los aliñitos no se pueden pero tenemos esta gran receta ya sabe lo mejor lo mejor entonces ustedes las pueden esparcir de cualquier manera como les quede más fácil lo importante recomendación es que cuando vayan a hacer una pizza en casa esto no se puede regar en la tabla porque cuando la vayan a meter al horno se les va a pegar y se les va a dañar entonces hay que saber hay que llevar la receta exactamente hay que desablar las recomendaciones son para eso para no fracasar bueno ya saben mi gente activa aquí de la buena pizza factory ya sabe lo mejor copiando esa receta mi gente ahí que estamos ready ahí con todos los juguetes vea eso vea eso ya sabe ahí el marcero pizza factory bueno mi gente activa ya sabe siempre activa y real con ustedes dándolo mejor ya sabe siempre agradecido por ese apoyo bueno vamos a seguir ahí entonces procedemos a rallar el queso bueno viene lo bueno el queso usted lo puede rallar de cualquier forma como le quede fácil en este caso vamos a usarlo de esta manera espero que se siente el queso el queso tiene que estar congelado ah congelado claro no puede quedar tan descongelado porque entonces no va a rendir y no van a salir las tiras que queremos que salgan ah ya entiendo todo tiene su truco claro todo tiene su pro y su contra si si pizza factory en la casa en los tiburones de dono bueno que la persona de pronto no le alcance con queso mozzarella entonces pueden ponerle queso de crema o quesito chonero como el que tenemos acá en nuestra ciudad claro el mejor queso el mejor queso el queso chonero claro lo importante si es casera pues no hay queso mozzarella pues metale queso chonero y que no hay para el jamón echenle mortadela ya ya toda la clave claro toda la clave vean se ve se ve se ve se ve se ve la cara de la maleta se conoce el pasajero vean lo mejor lo mejor lo mejor lo mejor vean vean eso como está quedando mi gente vean que maravilla que maravilla una belleza se pasó pizza factory aquí en la casaca vean pizza factory si bueno lo he hecho más que eso porque me da cosa que quede muy lleno la gracia es que queden con hambre esa es pizza factory ya sabes lo mejor aquí recogemos esto un poquito ahora procedemos al jamón cuáles me van a probar a mi todo bien o eso todo bien ron ya sabes activo activo aquí con ron nitido también colombia manda salud a esa gente de colombia activo a la gente de colombia o caña norte de santander activo ahí activo ahí diga pericente o caña norte de santander vamos metale metale aquí vamos con el jaboncito con el jamón con el jamón a la criolla aquí a la criolla exactamente lo pueden decorar de esa manera o decorarlo como ustedes quieran pizza factory una belleza bueno mi gente activa que quiere ver todo el procedimiento completo pues tiene que seguir viendo el video tiene que apoyarnos claro pues la gente aquí lo bueno la gente que me sigue aquí es que le gusta apoyar a la gente que carneña vean eso como está dando por el minuto dependiendo la temperatura del horno de igual manera eso no se demora mucho una pizza se demora de 2 minutos y medio dependiendo porque hay diferentes pizzas hay diferentes variedades de de pizza y cada uno tiene y la masa y la masa porque esta masa es buena claro la masa el truco es en la masa y en la salsa el truco de esto es la masa y la salsa sinceramente porque si hay una buena masa una buena receta pues hay un buen producto claro eso es la verdad vean eso como quedó hermoso mira eso tan decorado se nos fue todo el jamón gracias a dios seguimos con estos procesos entonces cuando quede esto así estos restantes simplemente lo cortan todo es la técnica claro todo es práctica esto no es nada del otro mundo mi gente esto es algo sencillito sencillo ya me di cuenta le echamos un poquito de harina para que delice mejor y no se peguen porque si las pizzas se pueden pegar y si la pizza se pega se daña todo lo que hicimos y se daña el video ya no pues ahí no aguanta ahí si no aguanta ya esa vez entonces viene lo más rico lo que les gusta la piña para la niña piña para la niña para la niña para la señora para la que quiera jajaja eso no es lo que pida que se le da bien bien ya la piña también la pueden distribuir de cualquier manera claro eso ya es gusto de cada quien como quiera distribuir la piña yo la distribuyo de esta manera ¿dónde la hace jahuaiana? la rica y famosa pizza jahuaiana es la pizza más famosa que hay si sabía que tiempo tienes que aprendiste a hacer este producto? hace rato la verdad yo aprendí a hacer pizza hace unos añitos pero también me dedico a la barbería entonces 100% estilo urbano 100% estilo urbano 100% estilo urbano aquí con mi parcero Ron que nos conocemos de hace unos años activo siempre activo estemos camellando en Machala un saludo muy especial a la gente de Machala la provincia de Loro la capital mundial del banano ya nitido Machala aunque por acá esta la reina del banano pues también aquí tenemos la reina del banano la chaguy la princesa la diva la perra la potra ya sabes bueno bueno avanzamos avanzamos aqui vamos pues vea que belleza esto es tan lindo que no me provoca ni ni meterla al horno no me provoca tomale una foto y tenerla en algún familiar ja 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 para que no se pierdan eso tan bello Ron si ya nos aseguramos de que la pizza quede bien espere mi gente por esos pequeños detalles que toca aplicar claro bueno mi gente trajimos el horno aquí todo lo tenemos aquí bueno hace 6 años que no meto una pizza en un horno si vamos a ver como queda acompáñenme ustedes a ver un punto muy importante también vamos a ver que tan caliente está el horno aplicamos un poquito está en buena temperatura cuando se quema la harina es porque está demasiado caliente en ese momento cuando se quema procedemos a meter la pizza está en buena temperatura ahí vamos a la 1, a la 2 y a la 3 excelente mi niño la experiencia la experiencia es la última que se olvida exactamente se lo ha dicho mi amigo Ron veala ahí se puede ver por el dibujito bueno mi gente y como les seguía diciendo la próxima vamos a hacer unos espaguetis de una de una con salsa napolitana ya sea con champiñón, pollo o carne son para ares exquisitos recetas colombianas recetas colombianas le subimos un poquito la turbina claro para avanzar vea esa preciazura allá adentro aquí estamos los tiburones de dólar mi gente aquí estamos los tiburones de dólar probando la buena pizza vean esa belleza Ron eso es tan lindo y si pueden ver la pizza no está quedando muy gruesa no es que ahí es que es rica ahí es bueno pero la verdad que a mí no me gusta cuando quedan esos filos infladísimos porque queda muchas veces queda cruda la mayoría de veces queda cruda aquí la gente de colombia ahí se encontraron los parceros los compatriotas ahí bueno yo tengo que venir por un pedazo de esos como es de una de una de una ya sale ahora vengo entonces o espero tocaré esperar porque porque esto se va nada más comer la belleza esto se va vea mi boncito vea feria libre el bucino es de todo papi hola tuca un poquito más la tuca esta la emprendida si vea esa belleza bueno dale otro ese número a esa gente aquí bueno 095 943 3922 con anticipación una salami lo que sea salami peperones champiñón con pollo pizza americana estofada también tenemos pancitos de ajos lasañas o sea esto es para la gente que le gusta ya de una vez los que tienen un palar exquisito pizza factory siempre al servicio de todos bueno vean como se va cocinando ahí pueden ver wow ya el queso está empezando a entrar en su sasó exactamente ya se está empezando a derretir una belleza una belleza vean vean eso como va la candela papá ay que mierda le mete la turbina le mete la turbina ¿cuánto venden una pizza de esa? dependiendo del tamaño porque hay pizza más grande más pequeña pero esa de ahí esa más o menos está poniendo unos 15 dolaritos es pinza claro porque lleva bien cargadita de todo lleva bien cargadita de todo la gente la gente deleitando de buen tiburón de dolar también por allá que rico ese tiburón les cuento mi gente si algún colombiano llega a pasar por acá vía para Quito pégase la rimadita disfrute de un rico tiburón solamente cuesta un dólar nada más aquí en el video en el video cuesta un dólar pero aquí vale más pero como vean una berraquera son buenos son buenos re buenos bueno bueno vamos mi gente tiburón queremos ver toda la gente ya está pendiente de ver cómo es que queda eso entonces vamos verificando la parte de abajo vamos viendo vean cómo va quedando vean qué maravilla qué maravilla qué maravilla qué maravilla está dorando no siente el olor si siente esa delicia eso lo siento a piñas a mancitos qué eslo 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 estoy tan contento qué eslo qué eslo qué eslo y tú y la gente de Colombia dicen que es harta rumba también ahí realmente me entiende puede meterle a esta gente porque dejes que pero sin música sin música con ay 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 hoy como muy sancoco verdad mi gente tengo estoy endeudado con ron desde hace aproximadamente 6 años le prometí un sancocho colombiano con choclito, algo rico, algo sabroso lo vamos a hacer se dio la oportunidad después de 6 años hoy es el día, vamos a cumplirle a Ron le vamos a hacer ese rico y delicioso sancocho colombiano, vamos a verlo, vamos a verlo, veala como pueden ver ella ya está dorando, que tiempo le falta ahí? no esto le falta unos minutos nada más vamos a voltearla ya vamos a empezar a darle vuelta, vamos a darle vuelta también, claro metemos la paliza vean eso mi gente, mirad, 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 vean como adoran de duro pienso que el horno está pequeño pero hay que darle buena vuelta ahora que ya voy a la pizza ya, siéntelo, Ron si lo siente ahora que ya voy a la pizza ya, le mermamos un poquito porque ya va a salir ya para que se neutralice ahí, exactamente una belleza, vean eso, como se da cuenta cuando está la parte de acá arriba cuando los jamones empiecen a doblar, eso es una señal de que la pizza ya está por salir ah ya, es muy importante vean la crocantica vean la crocantica, vean, aquí tiene que quedar una pizza crocante, vean, vean eso, que belleza, vamos a sacarla vamos a sacarla, de una, yo no aguanto marrón, yo no aguanto, yo no aguanto, ya quiero meterle más las lombrices me piden, me piden piña vean eso, vean vean, 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 eso está más caliente que la lengua de mis negras la verdad que mira que los filos no quedan exactamente, no quedan tan gruesos, yo trato de hacer de crocantica tienes toda la razón, tienes toda la razón para que, para que usted se pueda comer toda la pizza entonces procedemos a partirla ahí va, con la mitad, le damos la vuelta para que alcance, para agarrar toda la gente, para los calcantes ah, para los calcantes, listo pizza factory en la casa con tiburones, tiburones lo más curioso de la pizza, ¿sabe que es ron? que la pizza es redonda los pedazos son triangulados y la caja es cuadrada ¿como la ve usted? algo raro, ¿no? si, la pizza es redonda las porciones salen así en... en triángulo y la caja es cuadrada la locura la locura, papi, vean bueno, mi ron sírvase dése ese lindo y hermoso gusto de probar esta rica vamos a ver lo más grande no, lo más grande acá está ya, esa es pongan aquí para darle el visto bueno a la gente bueno, mi brother, despídase de toda esa gente bueno, mi gente, un saludo muy especial a Colombia dándole gracias, primero, ¿quién? al creador del universo a mi Dios, por eso por esa gran oportunidad que nos da de compartir con ustedes, con Ron, un parcero del alma y seguimos haciendo recetas esto no queda aquí esto continúa no, no, estamos empezando esto es una cosa de locos vamos a hacer cosas increíbles ya sabe, mi gente activa graba para probarlo esto, graba me hagas el Freddy a ver mi bro vamos a ver vamos a ver tranquilo papi, tranquilo que nadie le está pidiendo jajajaja eh ave maria, mira mira eso lo rico es el queso mozarella mira dale otra vez el número yo me despido, mi gente activa bueno, ya saben 095-943-3122 activo, activo, activo comenten en la caja de comentarios por favor comenten me gustan las críticas constructivas, destructivas aceptamos de todo compartan, no se queden con la información mil bendiciones